Caimanes de Barranquilla se clasificó a la Serie del Caribe al coronarse campeón de la Liga Local hace menos de un mes, cuando venció a Vaqueros de Montería en cinco juegos. La Serie del Caribe comenzó a disputarse en 1949. En la edición del 2021, Caimanes finalizó sexto sin ninguna victoria en su debut, pero para 2022, en apenas la tercera participación para Colombia, Caimanes alcanzó la gloria. El equipo colombiano, fundado en 1984, no solo consiguió el primer triunfo en la historia de nuestro país en la Serie del Caribe al vencer a Venezuela por un aplastante 8 a 1, sino que también llegó a la final de este torneo ganando cuatro de sus seis partidos. Esta gesta histórica se consiguió de la mano de su entrenador, el barranquillero José Mosquera, nombrado mejor manager del torneo y quien también obtuvo la medalla de bronce de Colombia en el Mundial Sub-23 en México. Entre las figuras de la novena colombiana se encuentra el lanzador Elkin Alcalá, jugadores colombianos y extranjeros de las grandes ligas como Harold Ramírez y el receptor venezolano Sandy León. Otro extranjero clave es Tzu Xisheng de Taiwán. Además, el primera base, el colombiano Reinaldo Rodríguez fue elegido entre los nueve mejores jugadores de todo el torneo. Un equipo que seguirá volando alto y celebrando en la escena internacional de la pelota caliente.